dónde invertir dónde comprar los terrenos y cómo hacerlo vamos un poquito de historia anteriormente en los inicios las ciudades los pueblos de las tribus normalmente se acercaban al concepto que se llama imanes imanes eran el río que por su condición de río y por la necesidad que representaba el agua al ser humano la tribu y se movían hacia la cercanía donde hubiera agua ok por el tema de resolver una necesidad con los años con el tiempo a veces habían temas homofélicos el río subía y las ciudades se tienen que mover a otro sitio más alto como las montañas así fue pasando el tiempo y las necesidades principales fueron cambiando de manera que los imanes que hacían que la ciudad la tribu el pueblo se movía a su sitio pues también cambiaban y a hoy a partir de los años lo que antes era un abastecimiento de agua ahora es un centro comercial lo que antes era una montaña por la altura ok ahora es un aeropuerto ahora es una industria ahora es un comercio entonces en función a eso y entendiendo eso podemos predecir hacia dónde se mueve la ciudad hacia dónde es importante nosotros comprar terreno dependiendo oiganme bien el nicho del cliente que nos queremos dirigir por ejemplo si nos queremos dirigir a las personas mayores y entendemos cuál es el imán de las personas mayores así como eran en las tribus podemos tener que la mayoría tienden a estar cerca de hospitales universidades facilidades lo que y para ello es una ventaja si entendemos la necesidad de un estudiante cuál es el imán de los estudiantes entendemos que va a estar cerca de su agua el agua de ello va a ser la universidad y en función a eso se va a dirigir qué quiero decir con esto que una ciudad lo que subdesarrollada una ciudad también desarrollada vamos nosotros a través del concepto a definir hay muchas empresas que gastan un dinero muy grande en saber un estudio que le defina hacia dónde crece en la ciudad de españa o comprar tener algún tiempo y que se te den o gane dinero en la flor varía y desarrollar grandes proyectos muchas veces nosotros lo que tenemos que hacer es sencillamente copiar porque cuando una empresa grande invierte una cantidad de millones muy importante es porque está seguro de que ya la ciudad tiende a crecer hacia allá porque es porque ya lo han estudiado han gastado dinero y nosotros sencillamente tenemos que seguir sus pasos ninguna empresa va a gastar esa cantidad sin previamente no diseñar una estrategia inmobiliaria entonces los mejores sitios donde se va a construir donde debemos comprar para hacer esos pequeños apartamentos para los estudiantes o para hacer esos pequeños apartamentos para las personas que trabajan o para las familias mayores o para los divorciados o para los que tienen hijos los mejores sitios van a ir en función de sus necesidades van a ir en función de lo que realmente es importante para ese sector importante para ese segmento entonces los imanes básicos que hay en la ciudad todos los conocemos son las vías principales por eso ustedes ven que una casa que se encuentra por ejemplo en la chulchil con lincoln perdón la chulchil con 27 es sumamente cara en comparación a una que se encuentra en pedro van no estoy denigrando las casas de perro mal los de pedro van lo que estoy haciendo es que esa casa tiene valor no porque es mejor conclusión o no sino por lo que le queda cerca sino por la facilidad de siendo comercial eso define el valor de la pulvalía si no tú pudiéramos predecir 70 años atrás que la pulvalía se iba a definir a 27 con chulchil ya olvidamos comprado me debe entender y hubiéramos ganado esa pulvalía entonces aquí el reto está en poder de cifrar hacia dónde va el mercado hay otros mercados que se desarrollen en la universidad en nuestro país no tanto pero en otros países las universidades quedan en el interior y todo lo que pasa alrededor es muy más para decir entonces nuestro producto si sabemos que se va a construir una universidad en ese sitio pues lógicamente es prever y comprar si sabemos que se va a construir un aeropuerto necesito lógicamente prever y comprar si sabemos que se va a construir una zona franca por ejemplo o se va a construir un hospital importante hay algunos hitos que ya están definidos porque hay otros que son como son los centros históricos que ya tienen una nomenclatura definida ya tienen una historia aquí la zona colonial tiene 500 años por ejemplo y todo lo que pasa alrededor de ahí se vende muy caro porque es turístico ya tiene un hito entonces la ciudad siempre va a tender hacia esos hitos y son más reforzados depende del sector en todos si lo veamos a escala un imán micro sería una universidad aunque porque maneja ciertos volúmenes de estudiantes y un imán macro sería un aeropuerto los dos manejan diariamente tránsito aunque ahora uno es más pequeño y otro más grande una un imán micro sería una vía una calle pero un imán macro sería una playa porque ya un movimiento turístico entonces en función al tipo de proyecto que hoy vamos a desarrollar es que nosotros vamos a elegir seleccionar ese terreno que aún que en el momento de hoy no tiene mucho valor en el momento de comprar pero que dentro de unos años si va a tener mucho valor y ahí es que vamos a sacar la pulgaría de su apartamento entonces otro punto importante es saber que no hay una verdad absoluta porque estas son estrategias que nos van a ayudar a nosotros a definir a tener algo más claro de hacia dónde debemos tener hoy por hoy para poner un ejemplo san isidro en santo domingo está creciendo mucho por usted por eso debe grandes inversiones de apartamento en esa zona ustedes ven grandes inversiones comerciales porque la ciudad que tiende a crecer hacia allá ya se han realizado su estudio y es una realidad pero ya cuando comienzan las inversiones así mismo comienzan a subir los terrenos es importante comprar el terreno en donde la ciudad tienda a crecer a veces hay zonas industriales que se encuentran en el centro entre una ciudad y otra ok en el campo en donde alrededor de esa zona industrial en una fábrica por ejemplo de mármol puestos se van construyendo viviendas habitacionales apartamentos para suplir la necesidad de ese micro hito me voy a entender entonces nosotros vamos a diseñar para construir apartamentos para eso así nos pasa a un hotel un hotel se encuentra lejos en punta cana porque nosotros podemos desarrollar un proyecto alrededor del hotel en un hotel que son baratos para dar el servicio a los empleados que manejan un hotel un hotel de mil habitaciones de una gran cantidad de empleados donde podemos nosotros construir porque apartamentos pequeños apartamentos básicos sencillos que sea del tamaño de la capacidad de pago de ese sector que son los empleados y nosotros podrá producir ese ese tercero esas son una de las ideas que le van a ayudar a saber cuáles son los mejores sitios para construir aquí en nuestro país o en cualquier parte del mundo eso también va al sector de las universidades van también al sector de las personas que están alrededor de los hospitales de la persona que están alrededor de centros turísticos de centros institucionales de todo hay un gran número de productos tanto parte habitacional como comercial que se des que de que inician con a partir de ese concepto es sumamente importante entender cómo crecen las ciudades entender cómo funcionan los micro hito o los macro para poder definir la capacidad y el potencial de ese proyecto muchas veces ya tenemos ese terreno porque lo hemos regalado de nuestros padres pero todavía no entendemos cómo hacerlo lo mejor es hacer una planificación desarrollar una primera idea un croquis evaluar un puestado en el banco y comenzar a hacer un plan general a ver qué tanto podemos lograr o qué tanto estamos dejando de ganar y tomar acción este fue el vídeo de hoy yo soy al cliente calderón especial del diseño y conducción de casas modernas quien explica comunicar me pueden dejar su comentario en nuestro canal de youtube y también me pueden vivir ahora no está basado